Metro-Goldwyn-Mayer presenta El Mago de Oz. Una producción de Victor Fleming. Protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Larr, Jack Haley, Billy Burke, Margaret Hamilton y Charlie Grapewin. ¡Ya no están! ¿Qué hiciste con ellas? ¡Las zapatillas de rubí! ¡Devuélvemela! Ya es tarde. Están ahí y ahí se quedarán. ¡Devuélveme mis zapatillas! Solamente yo sé usarlas. Para ti no serán útiles. ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas! Será mejor que las conserve. Su magia debe ser muy poderosa. ¿O no te las pediría de esa manera? Tú no te metas, linda, o sufrirás mi enojo. ¡Qué mentira! Tú no tienes poder aquí. ¡Vete! ¡No vayan a alojar una casa sobre ti! ¡Oh! ¡Muy bien! Sabré esperar a que llegue mi hora. Y respecto a ti, amiguita. Es verdad que aquí nada te puedo hacer, pero trata de no interponerte en mi camino. ¡Inténtalo! ¡Te encontraré a su debido tiempo! Está bien. ¡Ya levántense! ¡Se ha ido! Está bien. ¡Ya pueden levantarse! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Cómo apesta y la sufre! Tengo que a partir de hoy tienes un enemigo en la bruja mala del oeste. Cuanto antes salgas de esta tierra de Oz, más segura estarás pequeña. Daría cualquier cosa por salir de aquí enseguida. Pero, ¿cuál es el camino de vuelta a Kansas? No puedo regresar de la forma en que vine. No, es cierto. La única persona que puede saberlo es el grande, maravilloso e incomparable mago de Oz. ¿El mago de Oz? ¿Es bueno o es malo? Oh, es muy bueno, pero es muy misterioso. Habita en la ciudad de Esmeralda y es un largo viaje desde aquí. ¿Trajiste tu escoba voladora contigo? No, me temo que no. Oh, pues entonces tendrás que caminar. Los gnomos te llevarán a salvo hasta la frontera de su país. Y no olvides que no debes quitarte esas zapatillas de rubí ni por un solo momento. O quedarás a merced de la bruja mala del oeste. Pero, ¿cómo iré a Ciudad Esmeralda? Es siempre mejor comenzar por el principio. Lo único que necesitas hacer es seguir el camino amarillo. Pero, ¿qué pasa si es que... Tú sigue el camino amarillo. Vaya, aquí aparecen y desaparecen deprisa. Sigue el camino amarillo. 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 Because, because, because of the wonderful things he does You're out to see the wizard, the wonderful wizard of art